... ...día intenso para Valladolid en Fitur... ...la feria de turismo más importante del mundo... ...que se celebra estos días en Madrid... ...y en ellas se están celebrando importantes encuentros... ...en los que Valladolid busca promocionarse... ...y atraer así, más turistas. Además de presentar toda la oferta turística... ...de la capital y de la provincia... ...Valladolid quiere aprovechar su presencia aquí en Fitur... ...para reforzar los lazos turísticos con dos zonas... ...a nivel nacional dentro de España con Sevilla... ...y a nivel internacional con la India. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...hoy muchas de las citas informativas relativas a Valladolid... ...están ocurriendo fuera de nuestra provincia... ...una de ellas es Fitur en Madrid... ...y la otra en Soria... ...la plataforma Soria ya se ha reunido hoy... ...con miembros de la plataforma... ...con miembros del gobierno de España... ...para pedirles que agilicen la construcción... ...de la autovía del Duero, la ONCE... ...pero no ha habido acuerdo... ...y por eso tampoco han querido hacer declaraciones al respecto... ...pero hay más noticias. Decenas de pensionistas han salido a la calle... ...convocados por comisiones obreras... ...para pedir que se actualicen las pensiones... ...y no perder así poder adquisitivo... ...eso sí, con medidas a largo plazo... ...para que no sean parches... ...y se beneficie a los que cobran menos. La media de la presión en España está en 889 euros... ...me parece, en España... ...y aquí en Valladolid sube un poco... ...ahí está en mil cuarenta y tantos... ...pero claro, para llegar a esa media... ...quiere decir que hay muchas viudas... ...y muchas pensiones... ...que cobran menos del salario mínimo... ...intro profesional... ...menos de los 700 euros... ...entonces lo que reclamamos es que se actualicen las pensiones... ...que por lo menos... ...no pierdan poder adquisitivo. Hoy comienza una nueva edición de Motauros... ...desde el jueves hasta el próximo domingo... ...los amantes de las dos ruedas... ...tendrán su espacio aquí en Tordesillas... ...gracias a las diferentes actividades... ...que aquí se ofrecerán como espectáculos... ...y sobre todo este año... ...el homenaje al fallecido piloto Ángel Nieto. Bumburi será el cabeza de cartel... ...del Festival de Música... ...que se celebrará este verano... ...en los terrenos de la antigua hípica... ...en la capital... ...enseguida les contamos más detalles. ¡Gracias!